Bueno y cuando son las 6 de la mañana con 57 minutos, saludamos a quienes se enganchan a esta hora de la mañana con nosotros en la noticia primera emisión. Gracias por honrarnos con su sintonía, estén muy atentos, tendremos una entrevista en vivo muy interesante, tendremos las asanas y los ejercicios de meditación con José Luis Arevalo y mucha, mucha información, también desde exteriores José Luis. Claro que sí, un saludo también para ti Luisa, para todos nuestros amables de ventas que recién se enganchan acá a la noticia primera emisión y de inmediato cuando son las 6 y 58 de la mañana salimos acá de estudios y vamos a estar en contacto con nuestro compañero Jorge Salazar que se encuentra a propósito de la nota in situ y nos va a dar, nos va a ampliar más información a propósito de lo que sucedió allá en ese sector de la urbe porteña. Mi querido Jorge, muy buenos días contigo. Muy buen día José Luis, Luisa y amigos. Efectivamente estoy ubicado en la calle Los Ríos y General Gómez donde sucedió este colapso el fin de semana. Lo que se puede actualizar de momento es que el tránsito vehicular ha sido bloqueado momentáneamente hasta que se lleven a cabo los trabajos de demolición en torno a lo sucedido el fin de semana. Y como vemos varios obreros se encuentran trabajando para tratar de demoler lo más pronto posible esta vivienda de tres plantas de construcción mixta cuya fachada se vino abajo este fin de semana. Afortunadamente no se han reportado personas heridas o solamente, claro, daños materiales y mucho susto por acá por parte de los habitantes del sector. Vamos a conversar con Luis Ávila, el ex jefe de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil. Estimado Luis, muy buenos días, disculpe la molestia. Coméntenos, ¿cuándo empezaron los trabajos de demolición? ¿Cuándo se prevé que van a finalizar? ¿Y quién se va a hacer cargo de los gastos? ¿Cómo están? Buenos días. El trabajo de la demolición empezó desde el mismo día sábado. Primero fue la limpieza. Tuvimos que hacer la limpieza de la área de vía pública para recuperar el espacio vehicular y el flujo vehicular sea normal. El día de ayer, domingo, ya comenzamos el trabajo de demolición. Como ustedes pueden observar, se encuentra personal de obras públicas municipal ya en el predio de la demolición. ¿Cuándo va a finalizar, me dijo? Tenemos un laxo del transcurso de la semana, no máximo el viernes, ya el predio va. ¿El municipio costea los gastos? El municipio está dando la colaboración, pero los costos los va a pagar el dueño. Estimado Luis, ¿el municipio de Guayaquil y el departamento de ustedes tenía conocimiento de que la casa estaba vetusta? El municipio de Guayaquil reportó ya este inmueble. Tiene una notificación también por parte del equipo de DAN, de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Lo pueden observar, está pegado. Las personas sabían que el inmueble se encontraba en riesgo. En el interior, como ustedes pueden observar, también se veía la vez de ustedes y ellos hicieron caso omiso. ¿Cuántas personas estaban habitando acá en la vivienda? El día sábado que hubo la caída del frontal, con ayuda de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, pudimos ver la salida de seis personas que estaban ahí, aún ya caído el frontal, ellos no querían salir. Ahora, ¿quién o quiénes serán cargo de los daños en estos dos autos que estaban estacionados acá abajo? Bueno, uno creo que va en movimiento. Bueno, nos hemos reunido con las personas propietarias de los vehículos. No han pedido la colaboración de que le informemos los nombres de las personas que son los propietarios, para ellos tomar las acciones legales pertinentes. Y el municipio de Guayaquil lo que está haciendo solamente es la limpieza y la demolición de este predio. Mi estimado, si ustedes ya habían notificado de la novedad de que la casa estaba presentando muchos daños y estaba en riesgo quizás de colapsar, ¿qué otras medidas se tomaron? Me refiero quizás a cintas de seguridad para evitar el paso de personas. Ya se notificó, está pegado en la pared aún, si no habían cintas. O sea, el tema de cintas, el tema de cintas fue el momento que fue el temblor del mes de febrero, se notificó, se puso la cinta, pero la gente mismo la saca. Aquí también quiero yo llegar y quiero pedir a la ciudadanía que haga un examen de conciencia en los inmuebles vetustos que saben que están por colapsar. Sabemos que hay algunas personas que indican que no tienen donde vivir, que tienen problemas de litigio, pero eso también perjudica la vida de los transeúntes del sector. En este sentido, ¿qué pasos deben de seguir las personas cuyas viviendas presenten daño? Nosotros estamos procediendo a la demolición. Si las personas hacen caso omiso a la ordenanza municipal y a las notificaciones, procede el municipio de Guayaquil a la demolición inmediata de los precios. Si mi casa está aparentemente en riesgo de caer, yo tengo que acercarme primero al municipio a notificar. El municipio ya lo notifica antes que usted se acerque, porque tenemos una cobertura diaria y constante. Tenemos al delegado del sector en cada punto de la ciudad y ya lo notifica. El que hace caso omiso es el ciudadano. Nosotros estamos constantes. Se lo notifica. Al ver que usted hace caso omiso, nosotros procedamos a la demolición inmediata de los puertos. Este modo Luis, muchísimas gracias. Ya escuchamos. ¿El tránsito va a permanecer? ¿El tránsito permanecerá bloqueado durante el día o es cuestión de minutos? Por temas de seguridad, temas de minutos, porque se va a hacer ya el retiro de los techos y puede caer algo hacia adelante y estamos por eso cerrando un poco. ¿A qué hora va a estar bloqueado? ¿Se sabe? Dentro de una o dos horas. Muchísimas gracias. Ya escuchamos a los amigos conductores. Cerca de dos horas va a estar paralizada la circulación vehicular acá en la calle Los Ríos, entre Argentina y General Gómez, centro sur de Guayaquil. Como último dato, de acuerdo a los habitantes del sector, esta vivienda presentaba daños desde el terremoto registrado el 16 de abril del año 2016. De allí para acá se venía afectando más progresivamente de acuerdo o cuando temblaba la tierra en los sismos que se han venido registrando. Querida Luisa, José Luis y amigos televidentes, es el reporte desde este sector de Guayaquil. Buen día. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por tu reporte y tal vez las preguntas que a mí sí me quedan en la mente, ¿verdad? Y un poco en representación de los perjudicados, de aquellos que sus automotores, pues prácticamente han quedado perdidos, los perdieron como consecuencia de este accidente. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la notificación y desde los sellos, sería bueno que lo verifique, Jorge, en qué fecha fue colocado el sello municipal de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil, ¿verdad? ¿Qué tiempo transcurrió desde que fue colocado el sello hasta el sábado donde ocurre el percance? Porque eso que están haciendo ahora, que es demoler ese inmueble Betusto, creo yo que si hubiese sido demolido a tiempo, no habría ocurrido lo que hoy estamos lamentando. Pero no, desgraciadamente aquí ocurre, y no me refiero solamente a este caso, a un sinnúmero de casos, incluso con otras instituciones. Primero ocurren las desgracias o las tragedias o los problemas, y entonces allí acometemos en acciones. Está bien, miren que desde qué fecha el inmueble quedó afectado, desde el terremoto, ¿verdad?, que dejó en soletas a la provincia de Manaví, Esmeraldas, y que también aquí afectó a edificaciones. Desde entonces, esa edificación presentó daños, recibieron notificaciones los propietarios, se puso el sello, pero sería bueno conocer qué fecha tiene ese sello, ¿verdad?, y por qué no se procedió. Como ahora sí, cuando ya ocurre la tragedia, se acercan a la demolición. Si se hubiese demolido a tiempo, otro sería el cantar, y no estaríamos lamentando lo que hoy lamentamos. Es mi humilde opinión. ¿Qué opinas? El sello fue colocado el 23 de febrero. Ahí está, 23 de febrero y estamos primero de abril. Hace poco también. Y el día sábado, exactamente, pero 23 de febrero pasó todo el mes de marzo. Al 23 de marzo fue un mes. Y estamos abril. O sea, si es que una vez colocado el sello, y yo creo, y lo hago con el debido respeto, faltó, vea, verificar, estar atrás del propietario. Ah, no cumple. Previéndolo a desgracia que podía suceder, debieron proceder con la demolición a tiempo. No es solo colocar el sello y ahí me olvido del asunto. No. ¿Por qué ahora sí vienen a demolerlo? Creo yo que hay una corresponsabilidad con los afectados, que también tiene su parte. Creo que se les debería dar un proporcional del daño. ¿Por qué? Porque si ellos ven que hay un sello colocado, no voy a estacionar mi vehículo, en el caso de la persona que lo tenía allí estacionado, justamente en donde hay una casa que está en riesgo. Pero ha pasado más de un mes y la Dirección de Justicia y Vigilancia no procedió a la demolición de ese inmueble que constituye, como en efecto ha ocurrido, una verdadera amenaza y peligro para transeúntes o para los bienes, en este caso como los automotores. Entonces, triple corresponsabilidad del que estacionó el vehículo allí, aún a sabiendas de que ese era un edificio que estaba en riesgo. Segundo, del propietario del inmueble. Y tercero, de la Dirección de Justicia y Vigilancia, que hace más de un mes puso la notificación, pero no procedió a la demolición como correspondía. Claro, hay una situación que dijo acá a propósito el funcionario de Justicia y Vigilancia, que los moradores de ese sector, o mejor dicho, de ese mueble, no querían salir, no querían irse, ¿no? Pero para eso hay que hacer un procedimiento, tiene que hacer un proceso. No ha salido, y mira, Dios no quiera, imagínate, que hubiera ocurrido una desgracia peor que los habitantes de la casa hubieran estado ahí o se hubieran venido abajo, hubiese sido peor la situación, ¿no? Pero lo que dicen o manifiestan es que no han querido salir. Entonces, el proceso o el procedimiento que se tuvo, o seguir esto, estar, como tú dices, ¿no?, en la fiscalización a cada momento de este predio, de este mueble. La supervisión, visitarlos, saben que obligarlos. Por algo son la autoridad, saben que tienen que salir de aquí, porque esto constituye una amenaza o un riesgo. Y claro, cuando ya pasó el asunto, ahora sí venimos a demoler. No, no debió ser así. En eso estamos fallando y hay que reconocer que hemos fallado. Y creo yo que hay una corresponsabilidad compartida. Entre la dueña del inmueble que estacionó el vehículo, aún viendo que esa casa era una casa que estaba en riesgo y tenía un sello diciendo que era un riesgo y que había que demolerla. Entre el propietario del inmueble que, a pesar de haber recibido las notificaciones, no hizo nada para demolerla. Y repito, entre la Dirección de Justicia y Vigilancia, que no debió solamente poner el sello. Hace más de un mes y veo que no pasa nada. Hay que proceder a demolerlo. Por algo son la autoridad. Tienes que obligar precisamente para que salgan a hacer una demolición. Correcto. Así es. ¿Nos iba a decir algo? No, solamente agradecer en este caso a Jorge por su reporte a esta hora de la mañana. Y bueno, vamos a estar haciendo el seguimiento. Oiga, ¿qué le parece si saludamos a los cumpleaños? Claro que sí, perfecto. Entonces, vamos de inmediato con los saludos de cumpleaños, señoras y señores. Para todos ustedes, tenemos vasos, han llegado, tenemos más de 4.000. Óigame, tenemos saludos de cumpleaños, pero para regalar. Pero para regalar, pero insistimos que tienen que ser acá en vivo y en directo para poderles decirles y mostrarles a todos ustedes los cumpleaños. Zuleika Huacón, 13 años para Zuleika Huacón. Entonces, está de cumpleaños Zuleika. ¡Feliz cumpleaños Zuleika! ¡Eso! Muy bien, ¿qué más tenemos entonces? Estaba Zuleika, Zulequita le vamos a decir, ¿ah? A ver, ¿quién más? Marilyn, Marilyn Márquez, 18 años. Marilyn Márquez, 18 años. Se ha cumplido entonces, Marilyn. Le mando un abrazo enorme para Marilyn. ¡Que viva la Santa! Elizabeth Jumbo, 43 años desde el Quinche. Elizabeth está soplando la torta. Parece de 22, de 21 años y parece de 43. Y que le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. ¡Oiga, qué linda! Leonela Arriaga, 21 años. ¡Miren qué hermosa muchacha! Y qué lindo nombre, Leonela. Nombre de novela tiene, ¿ah? ¡Claro! Leonela. A ver, te voy a dar un besito. Perfecto. No es para ti, Chino, es para Leonela. Le mandamos un feliz cumpleaños para Leonela. María Pink, 97 años, Lisa. 97 años, no parece 97. Parece de 55, de 60. ¡Bella, hermosa! ¡Ah, qué linda! ¡Felicidades! Así es, 97 años entonces de vida. Le mandamos un besito también para la señora. Un besito, vamos a ver. ¡Eso! Usted no me deja mandar también a la señora un besito. Pero no, pues que ya usted está muy besucón. Ahí, perfecto. Muy bien, otra fotito, vamos. Estefanía Pluas, 13 años para Estefanía Pluas, que está cumpliendo 13 años. ¡Qué linda, qué linda! Es que debe ser parienta de él, por eso también le mando un saludo a esta bella niña de 13 añitos. 13 añitos, ¿no? Es lindo, 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 lindo la adolescencia. Quiero estar en el colegio nuevamente, oiga. Bueno, y ahí está Anthony Lucas, que cumple tres añitos. Y él nos está sintonizando junto a su familia desde Santo Domingo. Muy bien, desde Santo Domingo, ahí está la comidita, está la papilla, por ahí veo. Muy bien. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien. A ver, ¿quién es? Yo, yo, yo Mayra, Valderramo o Valderrama? Valderramo. Valderramo. 36 años, entonces, en la capital de la república. Le mandamos un abrazo sincero y un besito también. Eso de cumpleaños para usted. ¡Que viva la Santa y a la cumpleañera! ¡Ah, qué lindo con los cachitos Maylis, Macías, Maylis. Tiene ocho meses, ya camina, ya corre, mire, ya cómela. Para que vea. ¡Qué bárbaro, niña! ¿Qué creyó? Que solamente usted estaba en forma. Mire esa nena tan bella y ya corre y camina. Ya corre, camina, ya se va al supermercado a comprar. Ahí está Maylis Macías. ¡Feliz cumpleaños con todo el cachito! ¡Malicidades, Maylis! Oiga, don Roque Sedeño, que tiene pose de actor de cine. ¿Cuántos años cumple? 39, pero parece de 69. Es forma, eso sí, pero de 69, don Roque. Muy bien, feliz cumpleaños entonces, señoras y señores. Vamos rápidamente a los ejercicios. Meditación, meditación. Meditación profunda. Ok, bien. Vamos a hacer un calentamiento previo. Suavecito, suavecito. No puedo ir corriendo por toda la pista. ¿Se ha lesionado? Tengo problemas con un tirón. No puede ser. Ay, mejor, sí, sí. Entonces vamos despacito, así nada más. Ok. Y adelante. Piso el voice, piso el voice. Ahí, táctal, sobre tu imagen. Ahí. Ok. Ahí. Ya. Ahí. 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 Usted tiene luces, usted hace así nada más. ¿Cómo? Pero es que si usted está afectado, usted está afectado, yo también. ¿Qué cree que los años no pasan en vano? No, 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 por supuesto. Ahora, a ver. Una vez ya hecho ya... El calentamiento. Vamos a hacer el ejercicio de asana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos vamos a concentrar. Hasta concentración asanística. Estamos disfrutando. Un saludo para todos los chinos. Aquí. Chino número uno de todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Concentración milenaria. O sea, milenaria. Ah, ya, está bien. Va traduciendo. Milenaria. Hacemos la mano izquierda arriba. Mano derecha abajo. Y pierna izquierda a un lado. Aliva. Eso. Ahí está el balance. Concentración y respiración profunda ahora. Respiramos. Y engalamos con un ojo de oreja nomás. Engalamos. Exhalamos. Engalamos. Exhalamos. Y ahora los dos manitos. Los dos manitos arriba. Aliva la mano. Aliva la mano. Abajo la mano. No, oiga, no, pues está cantándose Wilfrío Vargas. Arriba. Arriba. Tomamos todos los beneficios que nos da el aire, pulga la naturaleza de este estudio. Ok. Hacemos así. Concentración del chino. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Oiga, ¿y por qué hace la cara así? Es concentración china. Concentración china. Está bien. Inhalamos. Exhalamos. ¡Ya! Ya estamos. ¿Eso es todo? Eso es todo. Oiga, me va, 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 me va. Lo máximo. Lo máximo, lo máximo. Ahora sí. Adiós. ¡Ostá! Oiga, ¿a usted ni qué se pasa? Oye, dígame una cosa, ¿y dónde aprendió todo esto de la meditación milenaria? Me imagino que usted debe haber estado en China. Claro que sí, yo estuve en China con Mao Zedong. ¿Qué tiempo de formación tuvo? Yo estuve de tiempo de formación casi 35 años, esta es mi tercera reencarnación. ¡Asa! Ah, por favor. Y por eso esa meditación, ¿cómo es que hace usted la cara? Esto es así, la mamá. ¡Chao! 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 Y así, a manera de meditación, ¿por qué no invita a un corte? Vamos a un corte y le les vamos con más aquí en la noticia primera edición. ¡Vamos a ver! 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 Asesinan con 16 disparos a dos ciudadanos en los exteriores del Centro de Privación de Libertad, en Guayaquil. Una joven de 18 años fue hallada muerta en la habitación de un motel, ubicado en el suroeste de Guayaquil. Muy bien, gracias amables televidentes por seguir ahí, compartiendo con nosotros este espacio informativo de la noticia primera emisión. Nosotros vamos a seguir informándoles. Claro que sí, como corresponde y queremos contarles que asesinan con 16 disparos a dos ciudadanos en los exteriores del Centro de Privación de Libertad, aquí en Guayaquil. Se investiga si las víctimas se encontraban en el lugar para firmar su presentación ante la autoridad por prelibertad. Veamos a continuación. Las víctimas mortales, ambas de sexo masculino, se encontraban en el interior de un vehículo de placas GSF 8128. Sus verdugos les dispararon por más de 16 ocasiones. El coronel Víctor Ordóñez, jefe del distrito Pascuales, explicó que las víctimas tenían antecedentes penales. Uno por asesinato y el otro por delincuencia organizada. Los ciudadanos acribillados fueron identificados porque portaban su documento de identidad. Supongo que venían a la penitenciaría a registrarse y en estas circunstancias han sido asesinados. Vamos a realizar todos los actos conducentes a establecer a los responsables de este crimen grave. Versiones de moradores indican que al sitio habían llegado dos sujetos en otro vehículo, desde donde sacaron un arma de fuego tipo pistola de 9 milímetros y dispararon sin piedad. Así es, cuando van a matarla y le avisan que lo van a matar. No, 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 no. Sí le dieron, ahí está. Aquí nunca hay seguridad, aquí nunca hay nada. Dicen ahora los presos para que venían a firmar. Según el número de indicios levantados, que son aproximadamente 15, 16, puede al menos establecer que 8 o 9 impactaron en la humanidad de las víctimas. Las autoridades trasladaron el vehículo donde encontraron los cuerpos para avanzar en el proceso investigativo y establecer a los responsables de este doble crimen de jóvenes cuyas edades comprenden los 27 y 29 años. No hay detenidos, los asesinos se dieron a la fuga, informó Adriana Méndez. Atención, un ciudadano fue herido por 5 adolescentes, mi querido Luis. La víctima se negó a entregarle sus pertenencias. La agresión ocurrió en sucio de vivienda 2 al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Veamos. El hombre herido se dirigió a pedir ayuda a la policía. Tenía dos cortes a la altura del brazo. Los adolescentes intentaron dañar su auto, pero él se defendió. La diferencia es que ellos eran 5 y estaban armados. La negativa de que no les entrega dinero, se produce un altercado entre ellos y le proceden a realizar unas heridas en el hombro izquierdo y en el antebrazo. Por lo que es trasladado al hospital Francisco Pancho Jacome de aquí de la Florida para que sea atendido. Que a mi hermano les llamó la atención y ellos salieron más bravos y vino otro. Creo que llamaron a otro y el otro vino con un cuchillo y la apuñalina. Le metió una apuñalina en el hombro y otra en el brazo y al otro le dieron un piedrazo. Todos los habitantes de socio vivienda 2 coinciden en que la zona cada vez empeora en situación de seguridad y descontrol. Las constantes riñas, robos, asaltos y maltratos les causa malestar e impotencia. Ellos dañan, ellos dañan. Ellos dañan los vidrios, las llantas. Sí, daña las cosas. Eso no. Es cada minuto, cada instante, cada media hora. Es siempre. Nunca podemos salir con, o sea, confiados de que vamos a salir de otro trabajo y no nos vaya a pasar nada. Siempre vivimos con el corazón en la mano. A mi hija el otro día en el bazar me la percollaron quitarle 50 centavos. El atemorizado conductor prefirió evitar asentar una denuncia. Tampoco quiso reconocer a los agresores ante la autoridad de control. Después de ser revisado por los médicos, retornó a su hogar. Nosotros queremos cambio, que venga la de Napel, para que se lleve a su niño chiquitito que nos roban por aquí. Hace cuatro años, cinco años, ya empiezan a andarnos a... Uno no puede ni coger un taxi porque abren el taxi que quieren robar. Uno tiene que salir sin nada porque si sale con un teléfono se lo arranchan. Los vecinos que vieron todo dicen que los adolescentes son de la zona y que frecuentan armados amedrentando a sus víctimas, trepando casas, tirando piedras a los techos y llevándose lo que encuentren, informó Adriana Méndez. Son las siete de la mañana con veinticuatro minutos. En brevísimos instantes tendremos en vivo una entrevista con la señora ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Y a propósito de este tema tenemos una información que en Laurel, parroquia del Cantón Daule, hay varias familias afectadas que no recibirán los 50 dólares adicionales por inundaciones porque no son usuarios de bonos o pensiones. En un recorrido conocimos a diferentes habitantes que suplican ayuda. Olga Castro, de 30 años, es madre soltera, tiene cuatro hijos, todos menores de edad. Ella nos cuenta su historia y nos muestra el lodo que invade el sitio donde vive, una casa de construcción mixta, alquilada, que cada vez que llueve se convierte en un lugar no apto para los niños. Y es que los moscos, el mal olor y el deterioro del inmueble le preocupa. Esto aquí yo no puedo ni ir a lavar al patio porque eso está lleno de agua, sucia, comezón, de todo. Olga ya ha solicitado se le otorgue el bono de desarrollo humano, pero comenta que no ha podido acceder a este beneficio, por lo que tampoco recibirá los otros 50 dólares que ha prometido el gobierno a través del plan Toda una Vida, dispuesto para las familias que han resultado afectadas por las intensas lluvias. Mira, amiga, todos aquí necesitamos una ayuda. Yo soy madre soltera, yo no cobro el bono, los padres de mis hijos no me dan, yo solita tengo que sobrevivir. Situación similar vive doña Azucena Romero. Ella tiene 65 años y llora de impotencia porque dice que a su esposo le quitaron el bono por razones que desconoce. Sí, 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 enfermo mi marido, sí, mi hijo está enfermo, que tiene ya como 8 años, se ha hecho de acá una muela y eso le sigue el dadulama. Y mi esposo le han quitado también el bono, ya esta semana fue el 4 de, en este mes fue y no le dieron. ¿Por qué no le dieron? No sé, no sé. Estos 50 dólares adicionales podrán ser cobrados una sola vez a partir del 28 de marzo y son destinados a ciudadanos residentes de las provincias en alerta naranja y a quienes registraron sus domicilios. Aquí al lado en esa casa está llena de agua, son dos señores de la tercera edad. Aquí al lado en esa casa hay una persona discapacitada. La ayuda es para unos cuantos, pero hay muchas personas que no reciben el bono. En la actualidad le han quitado el bono a muchas personas. O sea, para eso tiene que haber un censo, ¿no? Y preguntar si alguien de esa casa tiene algún trabajo fijo y los que no tienen, pues sí lo necesitan. Según el MIES, son aproximadamente 465.000 personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad las que se beneficiarán con este ingreso extra. Pero a decir de los residentes, esa no es la cifra exacta, dado a que hay más familias que viven en la inclemencia de la actual temporada invernal. A mí nunca me ha salido el bono de que tengo 71 años y nunca me ha salido aquí. Yo no sé por qué a otras personas le salen y a mí no me salen. Informó Adriana Méndez. Y a propósito de esta nota informativa que acabábamos de ver en pantalla, habíamos anunciado la presencia de la señora ministra de Inclusión Económica Social, doña Berenice Cordero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministra, qué bueno que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, Laura. Muy gentil por la invitación. Ministra, veíamos en la nota periodística un poco el sentir de quienes se han visto afectados y abatidos por la crudeza del invierno, alerta de naranja en seis provincias del litoral ecuatoriano. Específicamente, qué se está haciendo por ellos a propósito del anuncio de la entrega del bono invernal el día viernes. Entiendo que han comenzado a cobrarlo ya. Gracias, Luisa. Sí, efectivamente, al momento ya han cobrado prácticamente la mitad, 227 mil personas. Desde que se liberó el último número del dígito de la cédula de identidad para que simplemente la gente se acerque a cobrar. Hemos trabajado en 1.393 puntos en las seis provincias en las cuales estaba destacada o ya señalada la alerta naranja. Ahora, quedan aún por cobrar aproximadamente el 50% restante, que simplemente van a ser acreditadas en sus cuentas corrientes o bien en los 1.393 puntos de pago que disponen. Ministra, entendemos que el decreto presidencial estimaba un total de 23 millones de dólares para la ayuda a las personas afectadas por el invierno. Podríamos especificar efectos de información para quienes todavía no han efectivizado ese cobro. ¿Cuál es el mecanismo? ¿En base a qué consideraciones se determina quién sí lo debe cobrar y quién no? No, partiendo de que en la nota periodística había ciudadanos que señalaban que no son beneficiarios y que ellos también requieren la ayuda dada la emergencia que están viviendo. Ya, dos partes, con dos partes quiero responder. La primera es que efectivamente quienes aceptan este bono por única vez y dadas las circunstancias de las declaraciones que hizo de emergencia, la Secretaría de Riesgos y otra normativa que está también en la Constitución, el cuidado de las personas en el 3.89 en situaciones de esta naturaleza, es que el señor Presidente tomó la decisión de apoyar específicamente a estas seis provincias. Para ser beneficiario de este bono adicional único que se dará solamente por esta vez, tiene que estar recibiendo el bono de desarrollo humano, tiene que recibir el bono variable, o ser también sujeto de alguna de las pensiones de adulto mayor, discapacidad o del bono Joaquín Gallegos Lara. No existe otra manera. Tienen que recibir en las seis provincias para las cuales la alerta naranja fue declarada y no hay otro mecanismo adicional. Pero sí quiero decirle, Luisa, que efectivamente el país tiene que avanzar en un nuevo registro social. Este registro social es del año 2013-2014. Entonces hemos ido actualizando el registro social, pero aún así es insuficiente. Es decir, hay personas que entran y que salen, pero estamos conscientes que se requiere un censo de mayor magnitud. Necesitamos más o menos ver cuál es la situación de pobreza de unos 5 a 8 millones de personas para poder ser justos y consistentes. Estamos claros, Luisa, que hay un grupo de gente que efectivamente, gracias a las políticas, etc., ha mejorado su situación y ya no está clasificada como pobre o pobre usted. Ok, ¿podría indicarnos usted con una cifra precisa cuántas personas están recibiendo el Bono de Desarrollo Humano en la actualidad y de acuerdo a esa necesidad de actualizar o de censar para tener un valor real y poder incorporar a aquellas personas que sí lo necesitan y que de momento no están y que están reclamando, ¿cuándo se daría ese censo? Mire, nosotros trabajamos con aproximadamente 930 mil personas en transferencias monetarias, ¿no? Ya. Es un número importante. La actualización iniciamos desde el año 2017, finales, con un proceso de, e inclusive antes ya se estaba realizando el proceso de actualización del registro social, el MIE, las Manuelas y también el INEC. Nosotros estamos trabajando en la actualización, en nuestro caso, de los beneficiarios, para asegurarnos que estamos trabajando en una línea correcta. Entonces, en este momento yo creo y estimo que el señor presidente ya tiene en su mesa la firma del decreto que crea o una secretaría técnica para el registro social o un servicio como el de rentas internas. ¿Tiene una proyección de en cuánto se incrementarían el número de personas o beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano? Bueno, tendríamos más o menos una proyección de alrededor de unas 400 mil personas. ¿Adiós que se adicionarán? ¿Adiós que se adicionarán? Nosotros estamos, y bueno, tal vez salgan algunos, ¿no? Mire, en este último proceso, Luisa, en diciembre, salieron aproximadamente 50 mil personas, insertamos 50 mil. Este tiempo está saliendo aproximadamente 5 mil, 7 mil, 8 mil personas cada mes y también se los insertamos cada mes. Ahora, en cuanto al bono único que se entrega por única vez en esta temporada invernal a los afectados que sí cobran el Bono de Desarrollo Humano, ¿de cuánto estamos hablando en valor y cuántas personas en total estiman se van a ver beneficiados? Sí, Luisa, como le estaba mencionando, este bono va a cubrir a 465 mil personas. Bien. Tienen que estar domiciliados ya sea en Manaví, Los Ríos, Guayas del Oro, Santo Domingo y Esmeraldas. ¿Y el valor del bono por persona? El valor es de 50 dólares para el núcleo. ¿Para el núcleo familiar? O sea, ¿no es para una sola persona? No, no es para una persona, son para apoyar al núcleo familiar, para que afronte justamente la temporada de invierno, ¿no? Este tipo de procedimientos se hace en varios países. Cuando existe la capacidad financiera para apoyar este tipo de situaciones, se destinan los recursos justamente, en este caso se ha hecho de manera universal, a estas personas. ¿En esos irán los 23 millones de dólares? Sí, efectivamente, en esos se van los 23 millones de dólares que están previstos. El Ministerio de Finanzas aprobó también la partida presupuestaria, está totalmente financiado, los recursos están inyectados en los puntos de pago e incluso también va en Ecuador. Le pregunto, ¿no cree que nos hemos quedado cortos? 23 millones de dólares, si bien es cierto, va a ser una ayuda, pero de una u otra manera, tal vez muchos dirán, sí, es algo, pero no compensa todo lo que probablemente han perdido en materia de cultivos, en materia de bienes, sus artefactos, sus electrodomésticos. Sí, es una ayuda y no hay que minimizarla, porque toda ayuda siempre es bien recibida, pero ¿no han considerado la posibilidad de extender esta ayuda más adelante, una vez que pase la temporada de invierno y se pueda hacer un balance real de las pérdidas? Sí, justamente, Luis, ahora, el día de hoy, el señor vicepresidente de la República, en donde también el MIA está participado, estamos presentando ya las acciones de reactivación productiva para el post-terremoto. Yo creo que es importantísimo. En este caso, post-temporada invernal. Post-temporada invernal, la participación del ministro de Cultura es fundamental, también de Banco Ecuador, para que realmente puedan ayudar a las familias. En nuestro caso, nuestra primera acción es una acción de protección social emergente. Es una primera parte de la ayuda para, luego de que pase y cese el invierno, poder evaluar y saber qué necesitan exactamente. Yo quisiera decir una cosita más. Sí, ¿cómo no? Una de las cosas que a mí me preocupa, porque también damos bonos de contingencia a familias que están afectadas y lo venimos haciendo mucho tiempo. Así es. Y a familias tienen este bono, este bono ya no pueden cobrar el bono de contingencia. Pero lo que quería decir es que yo se aspiro a que el país cambie su cultura de atención en el sistema de riesgo. ¿Dirigida hacia dónde? Básicamente hacia los municipios. Los municipios tienen que instalar sus COEs, o los prefectos y gobernadores, sus COEs provinciales. Tienen que hacer funcionar los puestos de mando unificados. Entonces, a mí me parece que este país tiene que aprender muchísimo lo que es la nueva institucionalidad de riesgos, para poder ser eficientes y actuar de manera consciente y, digamos, que se compadezca con las necesidades de la ciudadanía. ¿Quiere decir, entonces, un desafío para las nuevas autoridades electas? Totalmente. Yo llamo a los alcaldes a que revisen muy bien su sistema de riesgos en cada municipio y las responsabilidades que les otorga la Secretaría, la Constitución, y procedan en consecuencia. No puede ser que pase una semana, dos semanas, tres semanas, y usted no tiene un municipio o una provincia con un puesto de mando unificado ni un coinstalado. Señora Ministra, quiero concluir la entrevista preguntándole, en términos generales, este plan Toda una Vida, que impulsa y promueve el gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿en qué medida cree usted que se ha visto afectado en cuanto a su capacidad de reacción y de atención en circunstancias como las que estamos viviendo, dado el anuncio de la necesidad de ir con un plan también de austeridad por parte del gobierno nacional, en virtud de la crisis económica que nos afecta a todos y que sin duda se ve mucho más afectada, dado este tema de este fenómeno natural, como es la crudeza del invierno? Bueno, solamente ahí yo también plantearía dos respuestas, ¿no? La primera, que los planes de estos de inversión, los planes de emisión ternura, del plan Toda una Vida, emisión ternura, el plan también mis mejores años, adultos mayores y lo que es menos pobreza, más desarrollo, están financiados. En un caso, sí, digamos, han tratado de combinar la fuente de financiamiento, poniéndole corriente y también proyecto de inversión. Bueno, eso ha complicado un poquito el desembolso de fondos porque se tratan de avales, pero ya el día viernes de la semana anterior ya fueron transferidos todos los recursos para los convenios, para la operación del MIES y los avales que se formulan cuando son proyectos de inversión entiendo que se atenderán el día de hoy. No han tenido afectación. No han tenido una afectación directa. No obstante, viviendo una época de crisis, hay voces que se pronuncian a favor de la necesidad de eliminar subsidios y un poco creemos que esa podría ser en la corriente o no. ¿Esto no ha llevado tal vez a pensar o a reflexionar o a madurar la idea de eliminar el bono de desarrollo humano? Bueno, a mí me parece que una medida de esa sería regresiva, regresiva en derechos y también regresiva para la población y para la economía. A mí me parecería muy grave porque simplemente la protección social justamente es una medida que hay que tomar cuando hay situaciones de un entorno inmediato económico, social e incluso político que puede estar afectando a los más pobres. De manera que en las condiciones actuales, usted sabe, Luisa, que venimos de una situación de endeudamiento muy alto, una crisis que yo ya veía y otros actores también venirse desde el año 2013-2014 y ya se veía que la sostenibilidad especialmente en la entrega de servicios sociales se iba complejizando y que de hecho la deuda iba creciendo y que por lo tanto el país estaba ya en una crisis ya abierta y debieron ya en ese momento tomarse ciertas medidas mínimas para resguardar justamente a los más pobres y la calidad de la economía ecuatoriana. Entonces fue un déficit que creció conforme las popularidades crecían, pero resulta que esto tiene ahora unos efectos que hay que arreglar. O sea, una economía con déficit, una economía que está sana es la peor amenaza para los pobres del país. Un ambiente político inadecuado, inestable, donde no hay señales de tranquilidad, también daña, daña a los más pobres del país. Por cualquier día que usted le mire, ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, las medidas que hagan que el país tenga, que se aumenten los desequilibrios, que los desbalances se produzcan, la falta de acuerdos no se viabilice, es justamente lo que mayor impacto va a tener en las personas más pobres. Es importante que los actores políticos, económicos, tengamos conciencia de eso y también hay que cambiar mucho los prejuicios sobre los pobres en este país. No se sigue pensando que es pobre porque no hizo nada de lo que tenía que hacer o que estuvo, es un atributo, salir de la pobreza es un atributo totalmente individual. No, la pobreza necesita políticas específicas, estas mismas de protección social que estamos haciendo para que las personas de que sean pobres y no se transmita a la generación. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana, el tiempo de la entrevista ha concluido y bueno, vamos a estar muy atentos y pendientes de ese trabajo que realizan y yo estoy segura de que el anuncio de la entrega de este bono invernal constituye un aliciente para las personas afectadas por la crudeza del invierno. Así es, Luisa, muchísimas gracias, muy gentiles. Amables televidentes, era la intervención de la señora ministra de Inclusión Económica y Social Berenice Cordero. Se ha cobrado ya más del 60% del bono de invierno y ahí está todavía a disposición de aquellos que todavía no han hecho efectivo ese cobro el poder hacerlo. Únicamente aquellas personas que cobran el bono de desarrollo humano. Momento de una pausa, enseguida regresamos con mucho más desde la noticia, primera emisión. Una joven de 18 años fue hallada muerta en la habitación de un motel ubicado en el suroeste de Guayaquil. Muy bien, amables televidentes, vamos a seguir informando aquí en la noticia, primera emisión. Les contamos que un joven de 18 años fue hallada muerta en la habitación de un motel esto ubicado en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. La primera hipótesis de la DINASET es una presunta sobredosis pues en el piso encontraron rastros de sustancias de estupefacientes. Veamos a continuación. Habían ingresado al motel a la medianoche de este sábado como una pareja más que aparecía en la bitácora. Sin embargo, cuando el hombre de 37 años intentó despertar a Yuley Citaiz LS de 18 años de edad. Y al amanecer, esta persona que entró a ocuparse con la chica se da cuenta que no tiene, o sea, que no se levantaba, que no tenía signos vitales. En las calles 41 y la EFI nadie entendía la extraña muerte pero elementos de la policía urbana y DINASET encontraron sobres con otros polvos. En el interior volvieron a consumir esta sustancia porque existe una evidencia ahí en el piso lo cual está fijando criminalística y por eso se presume que la muerte es una muerte por intoxicación, por el consumo de estupefacientes. Sí piden cédula, dicen, pero yo no sé, ahí sí no sé, porque yo vivo nomás por aquí. Más control. Sí. El estupor colectivo crecía debido a sendos antecedentes y la densidad que bien podría habitar en los cuartos. Anteriormente hubo un ahorcado. ¿A qué tiempo? Ah, no, ya, sí, para el diciembre fue. ¿Ya? Sí, de ahí ahorita está esta chica que dice que se ha muerto el sobredoce. Tras el levantamiento del cadáver, trascendió, la velarían en su domicilio, informó Jorge Escobar. Y ahora queremos contarles que en Milagro, provincia del Guayas, dos albañiles murieron tras recibir una descarga eléctrica en diferentes construcciones. Moradores de las ciudadelas donde se realizaban los trabajos dijeron que de forma preliminar los fallecimientos pudieron haber ocurrido por una supuesta falta de equipos de seguridad. Veamos. La muerte del joven albañil alteró la mañana de este sábado en la ciudadela Banco de la Vivienda, en Milagro. Estaba en Luciano en la casa, había recibido una descarga eléctrica con una tabla. Y así mismo ya el cuerpo, ya en este momento, ya estará hasta la morgue para repetir la autopsia de ley. Lister Fabricio Contreras Urgiles tenía 23 años y la investigación se ha iniciado en función de las circunstancias. Al margen del accidente laboral. Y los mismos dueños de casa, decirles que pongan un protector. Tomar las medidas. Tomar las medidas necesarias para evitar las desgracias, los accidentes. ¿Verdad? Porque esto de aquí es una... La gente aquí está conternada. Un caso similar se suscitó la tarde del viernes en las calles Guaranda y Carlos Julio Arosevena. Un joven falleció tras sufrir una descarga letal. Proceden a subir una viga para el trabajo. Esa viga de lo pesada que se encontraba se les logra virar y topa con los cables de alta tensión. Y cae sobre las piernas del hoyo exceso. Asimismo, cae del segundo piso y su muerte es instantánea. Hubo un apagón de varios minutos. Claro, esto hizo que esa explosión, imagínate que al salir nosotros vimos que se puso amarillo en todo el sector. Justamente hay que tomar las debidas precauciones. Nosotros también somos unos maestros constructores y siempre estamos con ese pensamiento de ver las debidas inseguridad que hay en el sector. Ambos murieron al fragor del único oficio que les impedía llegar a casa con las manos hundidas en los bolsillos. Informó Jorge Escobar. Nuestra solidaridad con estas familias. Mira tú, ¿no? Muchas veces la necesidad de un empleo lleva a las personas a emplearse de esta manera en construcciones donde muchas veces no brindan las garantías para el trabajador. Claro que sí, la seguridad ante todo. Muy bien, rapidísimo mi querido productor porque nos vamos de cumpleaños 7 y 49 de la mañana. Gracias a todos tus señores, a eso, toda esa alegría envía entonces ahí para felicitarnos también acá los cumpleaños de este primer día de abril. A ver, ¿quién tenemos? Rómulo Becerra tiene 40 años, todo elegante el hombre. Rómulo, le mandamos un abrazo enorme para ti, don Rómulo. A ver, ¿quién tenemos por acá? Elizabeth Villao, 49 años. Muy guapísima, guapísima. Y el beso, ¿cuántos años dijo? 49. Yo creo que nos ha engañado, esa niña tiene 29 años, nada más. Pero hasta mucho, hasta mucho, claro. Dani Espinosa está cumpliendo 4 añitos de vida. Muy bien, hasta ahí también los niños son bonitos. Muy bien. Aquiles Rodríguez, 50 años también, entonces está estafando, parece de 25, 28. No es cierto, parece de 60, va a partir. Felicidades, que tengas dicha. Yomara, Yomara, Yomara. Yomara Valderrano, ¿cuántos años? 36 años. Guapísima, qué linda, felicidades Yomara. Vamos a ver, ¿quién más tenemos? Hugo Asensio, está cumpliendo años también, un hito Asensio, un abrazo. Mira esa parada ahí, ¿ah? Todo un modelo, hombre. Total. Este es otro modelo también, tenemos. Gabriel, desde Ambato, la tierra de las flores y las frutas. Ahí está. 32 años cumple Gabriel. Tiene todo por delante, Adelito. Eso, claro que sí. Óigame, mire qué guapa. Yo creo que esta es parienta suya. Bueno, no debe ser porque usted es feo y ella es guapa. Lolita Jarevalo, ¿qué le parece? Ya está. No me queda mucho, no me queda mucho, comadre. No me queda mucho. Pero ve. Muy bien. Yanela León, 11 años para Yanelita León. Felicidades. Oye, aunque no había dicho que dice que el hombre es como el oso. Mientras más veo, más hermoso. Ah, sí, ya reina la lepa. Muy bien. Doménica Checa, de parte de su papi, y nuestro guardia de seguridad, aquel que brinda seguridad aquí en el canal, su papito, le envía muchos saludos a Doménica Checa. Miren, miren, qué linda. Muy bien, ahí está el papá que se ha forzado mucho trabajando y le ha dado una fiestota de cumpleaños. Así que, ya lo sabes, Doménica, te mandamos un abrazo enorme. ¿Qué más tenemos? Ahí está, se va a meter a nadar. Jeremy Alin. Seis años para Jeremy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Un aplauso para Jeremy! ¡Eso! ¡Perfecto! Valesca Chóes está cumpliendo ocho añitos de vida. ¡Mire qué linda Valesca! Muy bien, Valesquita. Parece una modelo, Valesca. ¡Dágame el favor! Miren, Jenny Guadalupe, 45, dice, 47. ¡47! 47, parece menos, mucho menos. Un besote, te voy a mandar ya. ¡Pasa! ¡Dágame el favor! ¡Dágame el favor! Oiga, el novio está afuera, esperándolo. ¡Sí, lo escuchó! ¡Óigame, Dasha, dos añitos. ¡Mire esa muñequita hermosa! ¡Qué linda Dasha, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Para Evelyn también! A ver, Evelyn, que está cumpliendo años. Evelyn, te mando feliz cumpleaños. ¡Felicidades en este día! Mariana Zamora, también está cumpliendo años. Marianito, un abrazo. Dolores Cusbe, Dolores Cusbe, 76 años. ¡Felicidades para Dolores Cusbe! Meiling, Meiling Sigueroa. ¿Cuántos años, Meiling? A ver, yo creo que ella no tiene más allá de dos añitos. Ocho añitos, oiga, pero la foto hacía a la distancia, parecía una niña más tierna. Pero bueno, felicidades para Meiling. Claro que sí. 53 franco para el señor Franco, 53 años. 53 años para el señor... Ah, Bartola, o Bartola, Franco, ¿no? Bartola, Franco. Ajá, ahí está. Feliz cumpleaños, entonces, para Bartola Franco. ¿Qué más? Mónica Silvera, desde el Puyo, también está cumpliendo años. 45, mi querida Mónica, pero en un susto espléndida y radiante. Un abrazo para ella desde el Puyo. Claro que sí. Daniela Macías, 14 añitos para Danielita Macías. Entonces, feliz cumpleaños para Daniela. Felicidades a todos los cumpleaños de este día, primero de abril. Muy bien, nos vamos a una pausa, me creí. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos. Amables televidentes, estamos de vuelta y en este el segmento preferido por todos y fragante. Señor productor, por favor, ahí en pantalla el número telefónico al que pueden enviarnos sus denuncias, fotografías y videos, José Luis. Claro que sí, de inmediato entonces estamos para revisar los primeros videos, las primeras imágenes que nos llegan. Un vehículo sin placas. Esto es por la avenida Luis Plaza Dañil. Podemos observar que está tranquilamente circulando sin placas, infringiendo la norma de tránsito, lo que ha sido lamentablemente muy repetitivo acá en la ciudad de Guayaquil. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa con los controles de tránsito? ¿Dónde están? Porque nuestros televidentes lo ven y nos comparten los videos y fotografías, pero la autoridad parece que le está fallando el ojo. Sí, señor. Ahí está, tenemos otro vehículo con las placas ilegibles, ¿no? No se logra apreciar correctamente, divisar correctamente cuál es la numerología, cuáles son los números que tiene ahí. Y eso, esto es en la calle Los Ríos, en el centro de la ciudad de Guayaquil, donde no se puede leer correctamente la placa de este automotor. ¿Qué más tenemos, señor productor? Gracias a los televidentes que nos comparten sus fotografías y videos a manera de denuncia en este su espacio infraganti. Y ahí tenemos, en las calles Machala y Padre Solano. Mira tú cómo, en este caso, ese bus de la metrovía ni pasa ni deja pasar. Está como el perro del hortelano. Acá ni pasa ni deja circular. Mira cómo el semáforo está en verde. Y los carros que van por la calle Machala no pueden cruzar. No es bus de la metrovía, me retracto. Es un bus de transporte público urbano normal, pero está obstaculizando la vía. Claro que sí. Y ahí la estación es muy alta a propósito por bloquear intercepciones. Pero al fin y al cabo, este señor parece que es o no le importa. Y está irresponsablemente tapando prácticamente a la gente que quiere pasar... Y es una falta en la que incurren también vehículos particulares, José Luis. O sea, no es solamente los de transporte público urbano. Hoy bien, vamos con las cinco noticias más importantes de este lunes primero de abril. Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter sacudió la madrugada del domingo en la provincia de Santa Elena y se sintió en ciudades como Guayaquil. Se reportaron alrededor de 50 réplicas relacionadas. Por otra parte, asesinan con 16 disparos a dos ciudadanos en los exteriores del Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. Se investiga si las víctimas habían acudido a firmar su presentación ante la autoridad por prelibertad. En Milagro, provincia del Guayas, dos albañiles murieron tras recibir una descarga eléctrica en diferentes construcciones. Oradores de las ciudadanas donde se realizaban los trabajos dijeron que, de forma preliminar, los fallecimientos pudieron haber ocurrido por una supuesta falta de equipos de seguridad. Una joven de 18 años fue hallada muerta en la habitación de un motel ubicado en el suroeste de Guayaquil. La primera hipótesis de la DINACET es una presunta sobredosis, pues en el piso de la habitación se encontraron rastros de sustancias estupefacientes. Y un nuevo golpe al narcotráfico dio la Policía Nacional en la provincia de El Oro. Más de una tonelada de droga fue decomisada dentro de cajas de banano en Puerto Bolívar. Una persona fue detenida para investigaciones. Con esto ponemos punto final a la presente emisión de La Noticia, mi querida Luisa, listos y dispuestos para el desarrollo de este día lunes. Claro que sí, a iniciarlo con mucho optimismo, sigan en nuestra sintonía, pues ya viene La Noticia en la Comunidad. Que tengan un día estupendo y para ti también, José Luis. Igualmente, muchísimas gracias para ti, Luisa. Vamos con La Noticia en la Comunidad.